El presidente Tomás Vittar, también a Gustavo Penedez, éxito y al presidente, felicitaciones. Gracias por la oportunidad desde 2019, que no estoy acá en Montevideo, y a la vicepresidente también, Beatriz. Muchas gracias de todos nosotros por estar aquí en este Parlamento. Para los que no me conocen todavía, soy periodista, politólogo y diputado federal en Brasil, y estoy muy preocupado con la situación en mi país, porque hoy vivimos bajo una dictadura del poder judiciario. Lamentablemente supe hace pocos instantes que dos parlamentarios de Brasil, de hecho, Bia Kicis, una parlamentaria, y Cabo Junio Amaral, también tuvieron sus redes sociales suspensas, censurados por el Poder Judiciario Nacional. Ya son diez parlamentarios en Brasil que no tienen redes sociales por órdenes de la Suprema Corte. Censura, incluso de parlamentarios, arrestos ilegales, incluso por crimen de opinión, inquéritos sin respetar el principio del debido proceso legal. Diez seccionales de la Orden de los Advogados de Brasil están denunciando la falta de acceso de los abogados a los autos de la demanda judicial que cursa de modo sigiloso todo esto patrocinado por quienes deberían ayudar a garantizar el orden constitucional y la seguridad jurídica en Brasil. Nuestra Suprema Corte y el Supremo Tribunal Federal. Antes de seguir, necesito hacer una alerta. Este tema no se limita a Lula o a Bolsonaro, es decir, a la ideología de la izquierda o de la derecha o de centro, lo que sea. Se trata de la defensa del Estado de Derecho y de la democracia que en Brasil, lamentablemente, ya no son plenos. La situación es tan grave que estamos al punto de ver un ex encarcelado recibir la banda presidencial como presidente de la República, un criminal condenado por el Poder Judiciario brasileño por actos de corrupción y lavado de dinero en la última instancia por ocho años y diez meses. Lula cumplió tan solamente un año y medio de su condena antes de ser puesto en libertad y tener sus condenas anuladas por ministros de la Corte que fueron, en su absoluta mayoría, casi todos, indicaciones del propio Lula o de su sucesora Dilma Rousseff, que sufrió impeachment por crimen de responsabilidad. Ahora, la Corte Suprema y su brazo electoral, el TSE, han intimado e incluso censurado quienes dicen la verdad, es decir, que crímenes sí ocurrieron, que millones de reales y de dólares fueron recuperados por la justicia, pero los ladrones fueron librados de las condenas por sus amigos en la Suprema Corte. Un ex magistrado del propio STF, Marco Aurelio Melo, dijo correctamente en una entrevista que Lula no había sido absuelto. Su entrevista, que sería difundida en el programa electoral de televisión de Jair Bolsonaro, fue censurado por la Corte Electoral y Quintada de los Medios de Comunicación. Este fue solamente uno de los tan graves eventos de parcialidad del TSE brasileño a favor de la candidatura de Lula y en contra de la campaña de Bolsonaro. No apenas durante el periodo electoral, medios de comunicación fueron censurados, incluso con censura previa, sino que periodistas y ciudadanos han sido perseguidos en los últimos años, incluso puestos en la cárcel o con restricciones de libertades inexistentes en las leyes brasileñas y sin acceso al debido proceso. La gente perseguida clama por al menos tener tratamiento similar a lo que tienen los corruptos y traficantes, pues esos últimos tienen sus derechos humanos garantizados por la justicia, mientras que los abogados de los perseguidos políticos no tienen siquiera acceso a sus demandas en las Cortes Superiores. Reitero que no se trata acá de la defensa de un lado o de otro, sobre la tensa y polarizada disputa electoral que ocurrió en Brasil. Se trata de la defensa de que un proceso electoral sea justo, equilibrado, y cuyo mediador y organizador sea independiente, o que de hecho no se puede decir que ocurrió. Luego de las elecciones la persecución de la Corte no se detuvo, al contrario, se intensificó empresarios quienes aún que sin la prerrogativa de fuero del STF sufrieron en el mes de agosto ilegal y inconstitucionalmente mandados de registro e incautación bloqueos de cuentas bancarias en sus redes sociales, siguen hace más de 100 días con sus cuentas sociales bloqueadas en las redes por una mera conversación en un grupo de WhatsApp. Este es el nivel del absurdo, vuelvo a decir, por una conversación en WhatsApp, ciudadanos brasileros están hasta hoy con sus libertades restringidas por la Suprema Corte del país. Aún peor, por decisión de un solo ministro, Alexandre de Moraes, que no permite acceso a los autos judiciales, a los abogados y pospone las investigaciones, las mantiene en secreto de justicia sin dar ninguna justificación en evidente violación a la Ley 13.869 de abuso de autoridad en vigencia en Brasil. Además, el ministro Alexandre de Moraes tiene a su disposición dentro del TSE, la Corte Electoral, una asesoría especial de enfrentamiento a desinformación. Esta agencia ha sostenido el trabajo de la Corte para promover la más grave censura que ya presencié en toda mi vida en Brasil. Diputados en su ejercicio de cargo y diputados electos que se atrevieron después de las elecciones a hacer preguntas o cuestionar el proceso electoral brasileño tuvieron las opiniones, no solamente sus posts apagados por un orden judicial, pero también todas sus cuentas en redes sociales están suspendidas. Millones de seguidores quedaron de la noche al día sin acceso a las opiniones de sus representantes en una evidente afronta a la libertad política. El arbitrio y el abuso a las opiniones es tan grave que hasta un profesor universitario, señor presidente, de la FGV de 77 años de edad, PhD en Economía por Harvard, candidato a vicepresidente de la República de Soraya Troniki, es decir, una candidatura en contra de Lula y Bolsonaro, profesor Marcos Sintra. También tuvo su cuenta en Twitter bloqueada por el TSE pocos días después de las elecciones y sigue censurado. Yo puedo acceder a su cuenta acá en Uruguay, pero en Brasil yo me siento en China. Apenas puedo accederla por medio de VPN. ¿Cuál fue el crimen del profesor Sintra? Haber hecho un tuit dirigido al TSE con preguntas sobre el proceso electoral. Les pregunto, señoras y señores, ¿en qué países no se puede cuestionar un proceso electoral? Ustedes ya saben la respuesta. En donde no hay democracia, en donde hay dictadores, tiranos. Este es lamentablemente hoy el caso de Brasil. Para concluir, presidente, además de las leyes nacionales y de nuestra Constitución, el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, y la Suprema Corte Brasileira, así como la Corte Electoral, están en ese momento en permanente violación de importantísimos tratados internacionales de derechos humanos. Dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Para concluir, el Pacto Internacional de la ONU de Derechos Civiles, bien como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, también dicen que el derecho a la libertad de expresión es un derecho básico humano. El protocolo... Señoras y señores, parlamentarios del Parlasur, yo espero que tengan logrado así traer a este plenario la gravedad de la situación en Brasil. El Parlamento Brasileño está rendido al Poder Judiciario hace muchos años. Incluso su poder de legislar es cada vez más usurpado por la Corte Constitucional Brasileña. Felizmente, en este momento, la Cámara de los Diputados está reaccionando. Son cinco frases más antes que me censure la izquierda acá también. Casi 200 parlamentarios han presentado una solicitud de una CPI para investigar los abusos de autoridad de las Cortes Superiores. El Senado de la República, sin embargo, es la institución que juzga crímenes de responsabilidad de juicios de la Corte Suprema. Sin embargo, sigue omiso con raras excepciones. La democracia y Estado de Derecho en Brasil están rotos, la ruptura institucional promovida por el Judiciario ya ocurrió y ahora necesitamos rescatar nuestros derechos constitucionales. Señor Presidente, hablo acá en defensa del pueblo brasileño que quiere vivir en un país verdaderamente libre, con democracia plena, con armonía e independencia entre los poderes y con una justicia que sea justa, que no sea tirana y dictatorial. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor parlamentario.